De mi voz a tu alma presenta la totalidad de las posibilidades de el poder está dentro de ti de Luis G la totalidad de las posibilidades cada uno de nosotros está vinculado totalmente con el universo y con toda la vida el poder está dentro de nosotros para ensanchar nuestros horizontes y nuestra conciencia ahora deseo que vayas incluso más lejos si ya llevas algún tiempo en la senda del trabajo en ti mismo quiere eso decir que no tienes nada más que hacer te dormirás ahora en tus laureles y descansarás o comprendes que el trabajo interior es una ocupación de toda la vida y que una vez empezado nunca se detiene puedes llegar a rellanos y tomarte un descanso pero fundamentalmente se trata de un trabajo al que vale la pena entregar toda la vida tal vez necesites preguntarte en qué aspectos de tu vida necesitas continuar trabajando y qué más te hace falta estás sano eres feliz es próspera tu vida te sientes realizado en tu creatividad te sientes seguro te sientes a salvo limitaciones aprendidas en el pasado hay una expresión que me gusta muchísimo usar la totalidad de las posibilidades la aprendí de uno de mis primeros maestros en nueva york eric pays esa expresión siempre me proporciona un lugar para que mi mente despegue y vaya más allá de donde yo creía posible más allá de las creencias limitadas en las que me eduqué de joven cuando era niña no sabía que las críticas que los adultos y mis compañeros me hacían ocasionalmente eran sólo consecuencia de un mal día o de algún pequeño desencanto y que en realidad no eran ciertas yo aceptaba de buena gana estas ideas y creencias sobre mí misma y así se fueron convirtiendo en parte de mis limitaciones puede que no pareciera tonta ni desgarbada ni torpe pero ciertamente yo creía que lo era la mayor parte de nosotros adoptamos las ideas que tenemos sobre la vida alrededor de los cinco años durante la adolescencia añadimos otras pero muy pocas si les preguntáramos a muchas personas por qué creen tal o cual cosa sobre algún tema y ellas pudieran seguirle la pista hacia atrás descubrirían que tomaron ciertas decisiones al respecto a esa temprana edad de modo que vivimos con las limitaciones de nuestra conciencia de cinco años fue algo que aceptamos de nuestros padres y aún continuamos viviendo con las mismas limitaciones de la conciencia que tenían ellos hasta los padres más fabulosos del mundo no lo saben todo y tienen sus propias limitaciones repetimos lo que nuestros padres decían cuando decimos no puedes hacer eso o no resultará sin embargo no necesitamos para nada las limitaciones por importantes que puedan parecer algunas de estas creencias pueden ser positivas y sustentadoras esos pensamientos nos fueron de mucha utilidad en nuestra vida por ejemplo mira a ambos lados de la calle antes de cruzar o la fruta y la verdura fresca son buenas para la salud otras ideas pueden haber sido útiles cuando éramos niños pero al hacernos mayores ya no son apropiadas por ejemplo no te fíes de los desconocidos puede ser un buen consejo para un niño perpetuar esta creencia cuando ya somos adultos sólo nos crea aislamiento y soledad lo bueno de todo esto es que siempre y en todo momento podemos hacer ajustes cuando decimos no puedo no resultará no tengo suficiente dinero o que pensarán los vecinos nos limitamos esta última expresión es un obstáculo bastante importante que van a pensar los vecinos o mis amigos o mis compañeros o quien sea es una buena excusa no tenemos que hacerlo porque ellos no lo harían o no lo aprobarían así como cambia la sociedad cambian también los vecinos de modo que no tiene sentido apoyarlos en esta suposición si alguien te dice nadie lo ha hecho jamás de este modo tú puedes contestar y que hay miles de maneras de hacer algo así pues hazlo de la forma que te parezca mejor nos enviamos otros mensajes absurdos como no soy lo suficientemente fuerte no soy lo suficientemente joven no soy lo suficientemente mayor no soy lo suficientemente alto o no soy del sexo adecuado para hacer eso cuántas veces has dicho la última frase no puedo hacerlo porque soy una mujer o no puedo hacerlo porque soy un hombre tu alma no tiene sexo yo creo que escogiste tu sexo antes de nacer para aprender una determinada enseñanza espiritual sentirse inferior debido al sexo no sólo es una mala excusa sino también otra forma de renunciar al propio poder con frecuencia nuestras limitaciones nos impiden expresar y experimentar el total de las posibilidades no tengo la educación apropiada cuántos de nosotros hemos dejado que esa limitación nos impida hacer algo es preciso que entendamos que la educación es algo impuesto por grupos de personas que nos dicen no podéis hacer esto ni lo otro a menos que lo hagáis a nuestro modo podemos aceptar esa limitación o podemos pasar de ella durante muchísimos años yo la acepté porque había abandonado mis estudios antes de terminar la escuela secundaria solía decir o no tengo ninguna educación no sé pensar no puedo conseguir un buen trabajo no sé hacer nada bien entonces un buen día comprendí que la limitación estaba en mi mente y que no tenía nada que ver con la realidad cuando abandoné mis propias creencias limitadoras y me permití pasar a la totalidad de las posibilidades descubrí que sabía pensar descubrí que era muy inteligente y que sabía comunicarme descubrí toda suerte de posibilidades que contempladas desde las limitaciones del pasado parecían imposibles limitación de la capacidad interior también hay muchas personas que piensan que lo saben todo el problema de saberlo todo es que así no se crece y nunca se aprende nada nuevo aceptas que hay un poder y una inteligencia mayor es que tú piensas que no y que eres tu cuerpo físico si piensas esto último entonces debes estar lleno de temor debido a tu mente limitada si comprendes que hay un poder en este universo que es más grande y más sabio y que formas parte de él entonces puedes penetrar en el espacio en donde se encuentra la totalidad de las posibilidades cuán a menudo te sumes en las limitaciones de tu actual conciencia cada vez que dices no puedo te pones delante una señal de stop cierras la puerta a tu propia sabiduría interior y obstruyes el flujo de energía que es tu forma de saber espiritual estás dispuesto a ir más allá de lo que crees hoy esta mañana te despertaste con ciertos conceptos e ideas tienes la capacidad de ir más allá de ellos para experimentar una realidad muchísimo mayor esto se llama aprendizaje porque introduce algo nuevo que puede encajar con lo que ya está allí o ser incluso mejor te has fijado que cuando te dispones a ordenar un armario desechas algunas ropas y chismes que ya no necesitas haces un montón con las cosas que vas a regalar y tiras lo que ya no sirve después colocas las cosas con las que te quieras en un orden totalmente diferente así te resulta más fácil encontrar lo que buscas y al mismo tiempo dejas sitio para lo nuevo si antes de arreglar el armario te hubieras comprado algo nuevo habrías tenido que meterlo apretadamente entre otras cosas desordenadas si despejas y ordenas el armario haces sitio para colocar lo nuevo también es necesario que despejemos y ordenemos nuestra mente que la limpiemos de contenidos que ya no nos sirven para dejar sitio a las nuevas posibilidades donde está dios todo es posible y dios está en cada uno de nosotros si continuamos aferrados a nuestras ideas preconcebidas entonces seguiremos bloqueados cuando alguien está enfermo dices hay pobrecillo debe de sufrir mucho o miras a esa persona y ves la absoluta verdad de su ser y afirmas la salud del poder divino que lleva dentro ves la totalidad de las posibilidades y sabes que pueden ocurrir milagros un hombre me dijo una vez con mucha seguridad que era absolutamente imposible que un adulto cambiara vivía en el desierto y padecía todo tipo de enfermedades deseaba vender su propiedad pero como no quería cambiar su manera de pensar se mostró muy rígido cuando llegó el momento de negociar con un comprador la venta tenía que realizarse a su modo era evidente que lo pasaría muy mal al intentar vender su propiedad en la medida en que estaba convencido de que no podría cambiar jamás lo único que necesitaba hacer era abrir su conciencia a una nueva forma de pensar ensanchar nuestros horizontes como nos impedimos penetrar en la totalidad de las posibilidades que otra cosa nos limita todos nuestros temores son limitaciones si estás asustado y dices no puedo no resultará que que sucede vuelves a tener experiencias terribles los juicios son limitaciones a ninguno de nosotros nos gusta que los juzguen pero no han a menudo juzgamos nosotros cada vez que te descubras juzgando o haciendo una crítica por pequeña que sea recuerda que lo que das lo recibirás de vuelta es posible que necesites dejar de limitar tus posibilidades y convertir tu manera de pensar en algo maravilloso hay diferencia entre hacer un juicio y tener una opinión a muchos se nos pide que imitamos nuestro juicio sobre algo en realidad lo que damos es nuestra opinión una opinión es nuestro parecer respecto a algo como por ejemplo prefiero no hacer eso o prefiero el color rojo al azul decir que alguien obra mal o se equivoca porque viste de azul es un juicio es necesario distinguir entre ambas cosas la crítica siempre supone un error o una mala acción por parte de ti o de otra persona si alguien te pide tu opinión o tu preferencia no permitas que lo que digas se convierta en una crítica o un juicio sobre otra persona de igual manera cada vez que te abandonas a la culpa te impones una limitación si haces daño a alguien dile que lo lamentas y no vuelvas a hacerle daño nunca más no vayas ahí arrastrando tu sentimiento de culpa porque este es un obstáculo que te impide experimentar cosas buenas y no tiene nada que ver con la realidad de tu verdadero ser cuando no estás dispuesto a perdonar limitas tu crecimiento el perdón te permite corregir algo malo en tu yo espiritual comprender el lugar de sentir resentimiento tener compasión en lugar de odiar considera tus problemas como oportunidades para crecer cuando tienes un problema ves únicamente las restricciones de tu mente limitada hay pobre de mí porque me ha ocurrido esto no siempre es necesario saber cómo van a resolverse las situaciones es preciso confiar en el poder y la presencia interiores que son muchísimo más grandes que uno es preciso afirmar que todo está bien y que todo se va a solucionar para el mayor bien si te abres a las posibilidades cuando tienes problemas puedes hacer cambios los cambios se producen de las formas más increíbles de formas que tal vez no te podrías ni imaginar todos nos hemos encontrado en nuestra vida en situaciones en que decimos no sé cómo voy a solucionar esto nos parecía que estábamos frente a un muro de piedra y sin embargo todos estamos aquí ahora y lo hemos solucionado mediante lo que quiera que fuese tal vez no entendimos cómo sucedió pero sucedió cuanto más nos comprometemos con la energía cósmica la inteligencia única la verdad y el poder que llevamos en nuestro interior más rápido se hacen realidad esas maravillosas posibilidades conciencia de grupo es esencial dejar atrás nuestros limitados pensamientos y creencias y despertar nuestra conciencia a una perspectiva más cósmica de la vida la evolución de la conciencia superior en este planeta está ocurriendo a una velocidad mayor que nunca el otro día vi un gráfico que me dejó fascinada mostraba el desarrollo de diversos sistemas en nuestra historia y cómo han cambiado el desarrollo de la agricultura fue eclipsado por la expansión industrial después alrededor de 1950 se impuso la fase de la información en la medida en que mejoraron las comunicaciones y se extendió el uso de los ordenadores junto a este período de información hay también una gráfica indicadora del grado de concienciación y ésta deja pequeña la fase de información a una velocidad de progreso incontestada te imaginas lo que esto significa yo viajo bastante y donde quiera que voy veo a personas que están estudiando y aprendiendo he estado en Australia, Jerusalén, Londres, París y Amsterdam en todos estos lugares he conocido a grupos de personas que buscan formas de expandirse, abrirse e iluminarse personas fascinadas por la forma en que trabaja la mente humana personas que emplean su sabiduría para asumir el control de su vida y de sus experiencias estamos llegando a nuevos planos de espiritualidad aunque aún se dan guerras religiosas cada vez están menos extendidas estamos comenzando a comunicarnos los unos con los otros en niveles de conciencia más elevados la caída del muro de Berlín y el nacimiento de la libertad en Europa son ejemplos de que nuestra conciencia se dilata ya que la libertad nos pertenece por derecho natural a medida que despierta la conciencia individual va influyendo en la conciencia de grupo cada vez que utilizas tu conciencia de forma positiva te comunicas con otras personas que están haciendo lo mismo cada vez que la utilizas de forma negativa te comunicas con la negatividad cada vez que meditas te comunicas con otras personas que están meditando cada vez que visualizas el bien para ti mismo lo haces también para los demás cada vez que visualizas la curación de tu cuerpo conectas con otras personas que están haciendo lo mismo nuestro objetivo es ensanchar nuestra forma de pensar para que vaya más allá de lo que fue o de lo que podría ser nuestra conciencia puede producir milagros en el mundo la totalidad de las posibilidades está conectada con todo incluidos nuestro universo y el más allá ¿con qué te conectas tú? el prejuicio es una forma de temor si tienes prejuicios estás conectado con otras personas que también los tienen si abres tu conciencia y haces todo lo posible por llegar al amor incondicional conectas con la curva del gráfico que va subiendo ¿deseas quedarte atrás o deseas elevarle con la curva? con frecuencia hay crisis en el mundo ¿cuántas personas envían energía positiva a la zona conflictiva afirmando que todo se resolverá lo más rápidamente posible y que existe una solución que redundará en el mayor bien para todas las personas involucradas? es preciso que usemos nuestra conciencia de forma tal que creemos armonía y abundancia para todo el mundo ¿qué tipo de energía envías tú? en lugar de censurar y quejarte puedes conectar con el poder a nivel espiritual y afirmar los resultados más positivos imaginables ¿hasta qué punto estás dispuesto a ensanchar los horizontes de tu pensamiento? ¿estás dispuesto a ir más lejos que tus vecinos? si tus vecinos tienen una mente limitada, buscan nuevos amigos ¿hasta dónde estás dispuesto a expandirte? ¿estás dispuesto a cambiar el no puedo por el puedo? siempre que escuchas decir que algo es incurable date cuenta en tu mente de que eso no es cierto de que hay un poder mayor para mí, incurable solo significa que la medicina aún no ha descubierto la forma de curar esa enfermedad determinada no significa que no sea posible sino que es necesario que entremos en nuestro interior y encontremos una cura podemos ir más allá de las estadísticas no somos números en un gráfico estos son solo las proyecciones de otra persona de la mente limitada de otra persona si no nos damos las posibilidades, nos negamos la esperanza durante el Congreso Nacional para el SIDA en Washington el Dr. Domal M. Pachuta dijo que nunca hemos tenido una epidemia nunca que haya sido el 100% fatal en algún lugar de este planeta alguien ha sido curado de cada enfermedad sin excepción que hayamos podido crear si nos limitamos a aceptar la fatalidad y el desastre nos bloqueamos es preciso que adoptemos un enfoque positivo para encontrar respuestas que comencemos a utilizar nuestro poder interior para curarnos nuestros otros poderes se dice que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro solo el 10% ¿para qué está el otro 90%? yo creo que las dotes psíquicas la telepatía la clarividencia y la clariaudiencia son capacidades normales y naturales lo que sucede es que no nos permitimos experimentar estos fenómenos tenemos todo tipo de motivos para no experimentarlos o para no creernos capaces de ello con cierta frecuencia los niños pequeños tienen muchas dotes psíquicas por desgracia los padres les dicen enseguida no digas eso es solo tu imaginación no creas en esas tonterías inevitablemente el niño va desconectando esas capacidades creo que la mente es capaz de cosas increíbles estoy segura de que yo podría ir perfectamente de Nueva York a Los Ángeles sin avión si supiera desmaterializarme y luego volverme a materializar allí aún no sé cómo pero sé que es posible creo que somos capaces de realizar cosas increíbles pero aún no tenemos el conocimiento de ello porque no lo emplearíamos para nuestro bien probablemente causaríamos daño a los demás con ese conocimiento hemos de llegar a un punto en que realmente sintamos el amor incondicional para poder utilizar el otro 90% de nuestro cerebro caminar sobre el fuego ¿cuántos de nosotros habéis oído hablar de personas que caminan sobre el fuego? siempre que hago esta pregunta en mis seminarios se levantan varias manos todos sabemos que es absolutamente imposible caminar sobre brazas ardiendo ¿verdad? nadie puede hacerlo sin quemarse los pies sin embargo hay personas que lo han hecho y no son seres extraordinarios son personas como tú y como yo probablemente aprendieron a hacerlo en un seminario un fin de semana que trataba de este tema tengo una amiga Darby Long que trabaja con el doctor Carl Simonton el especialista en cáncer organizan seminarios para enfermos de cáncer los cuales presencian una demostración de caminar por el fuego Darby lo ha hecho muchas veces e incluso ha guiado a otras personas por encima de las brasas siempre pienso en lo increíble que ha de ser para enfermos de cáncer presenciar y experimentar este proceso probablemente les deja asombrados después de esta experiencia su concepto de la limitación debe ser algo distinto creo que Anthony Robbins el joven que comenzó con esto de caminar por el fuego en Estados Unidos está en el planeta para hacer algo realmente extraordinario estudió programación neurolingüística PNL proceso que le permitió observar las pautas de comportamiento de otras personas y luego repetir sus reacciones para producir resultados similares la PNL se basa en las técnicas de hipnotismo del doctor Milton Erickson técnicas que fueron observadas y grabadas sistemáticamente por John Grinder y Richard Balder cuando Tony oyó hablar de caminar por el fuego quiso aprenderlo para así poder enseñarlo a otras personas un yogui le dijo que eso le llevaría años de estudio y meditación pero empleando la programación neurolingüística Tony lo aprendió en unas cuantas horas sabía que si él era capaz de hacerlo cualquier persona era capaz de hacerlo se ha dedicado a enseñar a la gente a caminar sobre el fuego no porque esto sea un fabuloso truco de salón sino porque les enseña a superar sus limitaciones y temores todo es posible repite conmigo vivo y habito en la totalidad de las posibilidades donde estoy está todo el bien piensa en estas últimas palabras todo el bien no algo ni un poquito sino todo el bien cuando uno cree que todo es posible se abre a las respuestas en todos los aspectos de su vida donde estamos está la totalidad de las posibilidades siempre depende de nosotros individual o colectivamente o nos rodeamos de muros o los echamos abajo y nos sentimos lo bastante seguros para abrirnos y dejar entrar todo el bien en nuestra vida comienza a observarte con objetividad fíjate en lo que pasa en tu interior en cómo te sientes cómo reaccionas en lo que crees obsérvate sin hacer ningún comentario ni ningún juicio cuando logres hacerlo vivirás tu vida desde la totalidad de las posibilidades gracias por estar una vez más conectado de mi voz a tu alma si escuchaste hasta el final escribe en los comentarios vivo y habito en la totalidad de las posibilidades donde estoy está todo el bien te deseo lo mejor hasta el próximo audio no 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 esíbete hasta el próximo a Gracias por ver el video.